Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de los sabores de mi pueblo. Los saluda como siempre con muchísimo gusto su amiga Dora Garibo. Hoy les voy a compartir una receta fácil, sencilla y las puedes hacer de un día para otro. Patitas de puerco en escabeche. Para esta receta tan deliciosa y tan práctica vamos a necesitar una cucharada sopera de pimienta gorda. Vamos a ocupar una cucharada sopera también de orégano, una cucharadita cafetera de cominos, una cucharadita cafetera de tomillo, 200 gramos de cebollitas cambray y 9 dientes de ajo que aquí ya los tengo todos peladitos. 4 hojas de laurel, 8 chiles jalapeños, 4 voy a dejar enteros y los otros 4 los voy a hacer en rajas. Y aquí también tengo 8 zanahorias pequeñas que ya corté en rebanadas y todo está perfectamente limpio y listo para hacer nuestra receta. Una taza de vinagre blanco y 2 tazas de agua. Vamos a colocar en nuestra olla 10 patitas de cerdo, voy a ocupar 3 hojitas de laurel, una media cabecita de ajos, una cucharada sopera de sal, con eso voy a poner a cocer las patitas. Encendemos nuestro fogón, la vamos a dejar primero alto para que rompa a hervir rápido. En una cacerola voy a agregar aceite en el cual voy a empezar a sofreír las zanahorias, los chiles jalapeños enteros y en rajas. Vamos a colocar las cebollitas cambray y las vamos a mezclar para que se sofrían. Y enseguida después de ver que ya los chiles cambiaron de color y todo, vamos a agregarles el vinagre y el agua. Y enseguida les voy a poner todos los condimentos. Le vamos a agregar las especies, las hojas de laurel y todo, lo vamos a agregar, mezclamos los ingredientes y los vamos a tapar y a esperar a que irvan. Mientras voy a checar mis patitas a ver cómo están. Aquí ya están queriendo soltar esa espumita que se hace, se la vamos a retirar. Ya vimos que los chiles ya cambiaron, si se fija, ya cambiaron de color. Esperamos a que se enfríe nuestro escabeche. Y miren, aquí nuestras patitas ya se ven perfectamente cociditas, no se me andaban pasando, están muy bien. Y aquí las voy a reservar. Al final las voy a acomodar en este traste de plástico donde ya agregué el escabeche y ahí los vamos a dejar. Y miren, al final tenemos nuestro escabeche terminadito, acompañado con unas rebanaditas de aguacate, unas cebollitas. Y sobre todo nuestra tostada. No me resta más que agradecerles el que me hayan acompañado y nos vemos la próxima. Recuerden amigos, apóyenme, denme like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para cuando vuelva a subir otro video sean ustedes los primeros en ver mis videos. Muchas gracias, gracias, gracias. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Hasta luego. Bye.